Me dicen loco, porque ahora hablo con la luna, y recorro las calles de la ciudad descalzo, con un cigarro en la boca, a medio andar. El pasado me agúo los ojos, el presente me hace reír con desesperación. No hubo caminos fáciles, ni tampoco alegrías con algo de sacrificio. Me dicen iluso, porque siendo pobre, creo en un mundo mejor, porque pienso que mis sueños todavía están mudando. Con los retazos de una historia fugaz, voy por las huellas de un delirio, dibujando el otoño que yo quería, y no el ocaso que tú deseabas. Me dicen soñador, porque reclamo poesía, y le hago versos al amor, al dolor, a esa que siendo inalcanzable, me hace suspirar. No pretendo cambiar ideales, cada tiempo tiene su valor, y si ya no le susurro al oído, es porque se me olvidó decir que la quiero. Me dicen que es de tontos pensar como niño, siendo un anciano, y que tal si soy un infante, y platico como un adulto. Aquel atrecer, la vi con tristeza infinita, de quien te quiere y no se va, porque descubrió que era la razón de su ser. Me dicen que debo perdonar, que todo mundo tiene derecho a caer al menos una vez. ¿Entonces debo olvidar su engaño, como si nada? ¿O es que acaso mi dolor no importa? Con eximir no basta. Hay que sanar la herida, pero no mirando atrás, sino aprendiendo del ayer, para no tropezar con los mismos errores. Gracias por ver el video.